...biolítico. Sobrevolamos el Parque Natural de los Alcornocales... ...en el término de Jerez... ...en los límites entre Málaga y Cádiz. Enfrente, el Cerro de las Motillas... ...un peñón cárstico, donde el agua y el tiempo... ...han horadado la roca formando grutas. Cavernas, donde hombres y mujeres de la edad de piedra... ...dejaron su huella, hace 22.000 años. Entonces, Europa estaba congelada... ...la glaciación de Gurb... ...la última que ha padecido nuestro planeta... ...arreciaba en su fase final y más fría... ...y estas sierras penibéticas... ...fueron el último abrigo... ...para aquellos nómadas que huían del frío. Dentro de Refugio del Sur... ...esto sería el refugio del refugio... ...tenemos el mar... ...tenemos el cauce, tenemos los bosques... ...tenemos un montón de recursos... ...que para sociedades paleolíticas era sensacional... ...y dentro de esas sociedades... ...cazadoras, recolectoras y pescadoras... ...pues desarrollan este mundo simbólico... ...a base de puntos, signos, rayas... ...que están codificados. La cueva de los Márquez... ...era una de las menos estudiadas de las motillas... ...para desentrañar sus misterios... ...ha llegado un grupo de investigadores... ...de primera línea internacional... ...fueron alumnos del profesor Sanchi Adrián... ...en la Universidad de Córdoba... ...pero ahora, vienen de las universidades... ...del Cantábrico o de Francia... ...quieren comprender... ...el uso que daban a las cuevas nuestros antepasados. Fuimos allí a Márquez... ...vimos lo que había... ...y nos dimos cuenta de que era una cueva muy importante... ...ya que albergaba signos... ...que bueno, son muy comunes en esta zona de Andalucía... ...y que nos pueden dar pie a conocer mejor... ...un arte característico de nuestra sociedad... ...de la Andalucía en esa época, ¿no?... ...Oscuridad e Identidad es el nombre del proyecto... ...María Ángeles es la directora... ...además, está especializada... ...en el análisis de los restos de combustión... ...que usaban para iluminar las cuevas en el Paleolítico... ...antes de estudiar las pinturas... ...van a efectuar una excavación forense del suelo... ...como si fuera, un CSI Jerez de la Frontera... ...ahí, se encuentran ingentes pistas y datos. Desde el principio de los estudios de este tipo de cuevas... ...se solía mirar solo en las paredes, ¿no?... ...pero ahora nos estamos dando cuenta que... ...tenemos que ser como un poco... ...como los de mirar el suelo... ...como si fuera la escena de un crimen, ¿no?... ...porque nos va a dar las pistas para saber... ...quién pintó eso... ...o qué se hizo alrededor de las pinturas... ...incluso qué utilización se hizo después de la cueva. ...están desarrollando, primero, una prospección sistemática... ...exaustiva de toda la superficie del suelo... ...están encontrando, pues, todos los restos de iluminación... ...los restos de las herramientas para grabar o hacer el arte... ...todas las paletas de ocre... ...todo lo que iba asociado a la actividad... ...no solamente artística, sino también actividad simbólica... ...y otro tipo de rituales que se desarrollaban en la cueva. Estos carbones, cuando se datan, pues, sabemos quiénes entraron... ...si son contemporáneos a los que hicieron el arte... ...pues, nos pueden fechar el arte... ...y si no, pues, nos hablan de cuántas visitas... ...ha habido al interior de la cueva... ...luego, también, los carbones, por ejemplo... ...los restos de combustión, los carbones... ...nos dan información del paleoambiente, ¿no?... ...por ejemplo, si en general utilizaban... ...pinos silvestris o nigra... ...actualmente, este tipo de taxón... ...no está en la actualidad, ¿no?... ...era una época fría. Entre las labores que desempeña el equipo... ...se hará un alzado topográfico... ...y toda la documentación audiovisual de la cueva... ...incluyendo el contenido en pinturas rupestres... ...tras un escaneado en un mosaico fragmentado... ...se consigue una restitución en tres dimensiones. Podemos hablar desde los métodos de fotografía más avanzados... ...o fotografía multiespectral... ...o, en este caso, fotogrametría... ...para hacer con un gran número de fotos... ...creamos modelos 3D de la propia cavidad... ...de esa forma, no sólo nos quedamos con una imagen del arte... ...sino que nos llevamos también el soporte... ...cómo se adapta a esos contornos... ...cómo es el espacio que rodea a esa pintura... ...y de esa forma podemos entender mucho más... ...cómo el arte rupestre... ...juega un papel muy estrecho con dónde está". Con equipos de flase... ...una estructura que Antonio Torre también descubrió... ...vamos, pues, a base de buscar... ...y la verdad que funciona muy bien... ...y bueno, es una complejidad... ...tiene que tener un sistema de, digamos, de orden... ...de fotografía para luego montar un sistema completo... ...de todo lo que es una cueva... ...fijaros, la cantidad de recoveco, columna... ...estaladmitas, estaladquitas... ...que tiene una cueva... ...y que luego aparezca todo reflejado en un 3D, ¿no? La cueva de los Márquez... ...es conocida desde los años 70... ...por el Grupo de Investigaciones Espeleológicas de Jerez... ...este equipo... ...ha salvaguardado la preservación del enclave... ...desde su descubrimiento... ...Sebastián Jiménez, uno de los miembros... ...se llevó a su hijo a la gruta de exploración... ...como en otras cuevas famosas... ...un niño, fue precursor. Entramos en una cueva... ...y estábamos buscando pinturas rupestres... ...y detrás de una columna... ...pues vi unas marcas... ...y que no había visto nadie antes. Las pinturas rupestres están elaboradas... ...con pigmentos ócres de mineral oxidado... ...o carboncillos de madera quemada... ...junto a las paredes... ...serán el siguiente objeto de estudio... ...el segundo año del proyecto... ...una de las singularidades estriba... ...en que las grafías... ...se repiten en otras cuevas andaluzas... ...la cueva de Navarro en Málaga... ...presenta ideogramas semejantes. Nuestro principal atractivo para estudiar esta cueva... ...fue esa relación con otra cueva malagueña... ...la cueva Navarro... ...la cual comparte ese código... ...ese código gráfico... ...que nos hace pensar en esas relaciones amplias... ...de los grupos paleolíticos... ...y ese mundo simbólico... ...que podrían estar compartiendo esos diferentes grupos. Encontramos composiciones de esos signos... ...en los mismos soportes... ...en la misma estalactita... ...en la misma estalagmita... ...podemos sacar conclusiones de relaciones sociales... ...económicas, de movilidad de las sociedades... ...en definitiva es un punto importantísimo... ...no es nada espectacular... ...yo digo, como de la perspectiva estética... ...pero todo el simbolismo... ...y toda la codificación... ...y todo lo que es... ...en definitiva, toda la expresión gráfica... ...que así está el cierre de la cueva... ...se repite en varios sitios... ...nos está hablando de una identidad... ...andaluza, por decirlo de alguna forma... ...en el Plextoceno, o sea, hace más de 20.000 años. Actualmente yo creo que en Andalucía... ...solamente vemos la punta del iceberg... ...y como valor... ...pues tenemos arte paleolítico de todas las épocas... ...y luego también la riqueza de Andalucía... ...es que tenemos cuevas que tienen ese código ¿no?... ...tienen esa conjunción de signos ¿no?... ...también generalmente casi siempre hay un animal... ...entre esos signos ¿no?... ...que nos pueden ayudar a comenzar a entender... ...el pensamiento simbólico de las primeras... ...de las primeras sociedades que habitaron estos... ...o de los caseros de recolectores paleolíticos... ...que habitaron Andalucía ¿no?... ...tras un estudio geomorfológico... ...al proyecto le resta una intensa labor arqueológica... ...de análisis de muestras... ...plagada de pruebas científicas... ...tres meses a lo largo de tres años... ...su objetivo será avanzar en el conocimiento... ...de las sociedades paleolíticas que habitaron nuestra tierra... ...al extremo sudoeste de Europa... ...con un gran reto... ...acercarse al origen del simbolismo gráfico de la humanidad.